Del capítulo octavo del libro de los Hechos de los Apóstoles, toma a nuestra madre la Iglesia la primera lectura de hoy. Y debo decirles que es una lectura que simplemente me fascina, por muchas razones. Primera, porque nos muestra a un Dios que es capaz de darnos sorpresas. Ese dócil instrumento al Espíritu Santo, que fue el diácono Felipe, se convierte en el vehículo, se convierte en el camino por el que Dios regala una maravillosa sorpresa. Aquel hombre que iba en su carroza recibe una sorpresa. Es la visita de Dios a través de este hombre santo, Felipe. ¡Qué belleza encontrar a un Dios que quiere darnos sus detalles, sus regalos y que no deja de sorprendernos! En segundo lugar, me gusta este texto porque nos está mostrando que el Dios Todopoderoso ha querido utilizar instrumentos frágiles como nosotros. ¿No podía Dios haber escrito en el cielo palabras luminosas para que este etíope encontrara la claridad que no tenía? ¡Por supuesto! Pero Dios ha querido utilizar instrumentos humanos. Y eso quiere decir que también nosotros, en un momento dado, podemos ser Felipe para otra persona. La sorpresa no es únicamente para el etíope. La sorpresa también es para Felipe. Dios quiere usarme. Dios me está usando. Dios ha querido valerse de mi pobre humanidad para servir su evangelio para llevar una buena noticia. El tercer motivo por el que me gusta esta lectura es porque contradice, y debo decirlo abiertamente, contradice una de las frases preferidas de los protestantes. Dicen ellos, la sola escritura. Esa frase viene del siglo XVI y viene de un hombre llamado Martín Lutero. La interpretación privada. ¿Por qué Lutero quería interpretación privada de la Biblia? Porque si no admites la interpretación privada, te toca someterte a la autoridad de la iglesia, que es lo que hacemos todos nosotros. Te toca someterte al magisterio de la iglesia. Y para no someterse al magisterio de la iglesia, es decir, para conservar una desafiante independencia, Lutero cree que puede quedarse con su Biblia y su conciencia. Pues la Biblia le contradice, y le contradicen el pasaje de hoy. Esa frase del etíope debe quedarnos muy clara. ¿Yo cómo voy a entender si nadie me explica? Y está refiriéndose a la Biblia. La Biblia no la recibimos en paracaídas, como caída simplemente del cielo. Es del cielo, es palabra de Dios. Pero el mismo Dios ha querido que nosotros la recibamos a través de la comunidad cristiana. Y eso es lo que hace Felipe. Evangeliza. Felipe es expresión de la fe de la comunidad. Es expresión del magisterio. Es expresión de lo que cree la comunidad cristiana. Y esa tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida no puede separar la palabra de Dios de la iglesia. Ni puede separar el pueblo de Dios de los pastores que Él ha querido que nos presidan en la fe, en la caridad y en la sabiduría.